En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el estudio 3 de la Universidad Autónoma de Occidente, este es 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Caterina Estacio, con la información. Llega el viernes, es la una de la tarde y comienzan las noticias en 90 Minutos. Los invitamos a ver nuestros titulares. Por lo menos siete renuncias se presentaron en el equipo de gobierno del alcalde de Cali, Alejandro Eder. ¿A qué se debe este remesón y hacia dónde se encamina la administración? En minutos les contaré. Mucha atención que a partir de este 7 de julio Colombia implementará una prohibición en la producción y consumo de plásticos de un solo uso. En 90 Minutos les explicaremos en qué consiste la normatividad, las sanciones y qué se debe hacer para cumplir con la medida que busca proteger el medio ambiente. Y los humildes trabajadores de una bodega de reciclaje que se quemó hace dos años en Siloé siguen esperando las ayudas prometidas. El invierno los tiene afectados y toda su mercancía de sustento se está dañando. En deportes Colombia espera ansiosa el juego de la selección mañana ante Panamá. La tricolor es favorita para instalarse en semifinales de la Copa América. Todos los detalles con nuestro enviado especial Julián Collazos. Y en entretenimiento con 90 Minutos les traeremos el concierto del magnate de la salsa José Bello y la presentación para el disfrute de los niños de la famosa Luli Pampini. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia, así lo demuestra nuestro rey. Iniciamos con las noticias. Siete funcionarios del alcalde de Cali, Alejandro Eder, renunciaron a la administración. ¿A qué se debe y qué se espera de este remesón? Aquí lo analizamos. Para algunos concejales, los cambios que se están produciendo en algunas dependencias de la alcaldía de Cali no son más que el reacomodamiento interno que busca mejores resultados en la ejecución pública. Yo espero que la administración acierte, que todos los cambios traigan mejores resultados, que traigan mejores decisiones y que sean para favorecer la administración pública, para mejorar la situación de la atención a los ciudadanos y para mejorar los índices de efectividad y eficiencia de la administración. Pienso que el alcalde está en un proceso de reorganización de su equipo, de darle un nuevo aire a este proceso y espero que sean todas las dependencias y que ya de aquí en adelante pueda tener un desarrollo para el plan que se acaba de aprobar. Otros esperan que estos cambios, siete en total en un solo día, redunden positivamente en las metas de esta alcaldía. Esperamos desde esa curul que esos cambios sean acertados, sobre todo a lo que nosotros hemos dicho debe enfocarse una agenda social del alcalde. Me había pronunciado hace como unos diez días donde le pedí al alcalde que refrescara el gabinete, porque estaba muy flojo en ejecución y eso es verdad, a seis meses es poco lo que ha realizado. Mientras que otro grupo de Iles cree que en seis meses esta administración no ha despegado y hay una evidente improvisación en algunas dependencias. Bueno, la sensación que me produce es que se han dado cuenta a la administración municipal de que está lenta, de que no ha despegado. Es por eso que el alcalde intentará hacer algunos cambios. Ojalá estos cambios sean para atraer gente nueva, experta. Creo que eso parte precisamente de que el alcalde Alejandro Oder en el nombramiento de sus secretarías y direcciones no está teniendo en cuenta la importancia de nombrar personas que conozcan la ciudad, sus problemas y el funcionamiento del Estado. Se prevé nuevos cambios en las próximas horas, algunos con aspiraciones políticas que buscan no inhabilitarse para las elecciones del 2026. Y mucha atención que desde este domingo 7 de julio se prohíbe en el país la utilización de ocho plásticos de un solo uso. Esto de acuerdo a una normativa emitida por el Ministerio de Medio Ambiente que busca el reemplazo de estos elementos por artículos que sean amigables con el medio ambiente. A continuación les contamos cómo se hará la implementación de la medida en Cali y qué piensan gremios, empresarios y ciudadanos sobre esta ley. La nueva reglamentación emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Eliminada de este domingo el uso de ocho plásticos de un solo uso que se utilizan en actividades diarias en el país. Nosotros nos hemos estado preparando como autoridad ambiental y preparando a los establecimientos de comercio que hemos visitado más de 300 durante este 2024 en la implementación de esta ley que es gradual para los próximos seis años seguirán saliendo los diferentes protocolos que se deben ir cumpliendo. Y es que según la normativa no se podrán usar más bolsas de punto de pago utilizadas para embalar mercancía excepto aquellas reutilizables o de uso industrial bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas bolsas utilizadas en lavanderías rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar mercancía o llevar alimentos a granel excepto productos de origen animal crudo mezcladores de azúcar y pitillos para bebidas soportes para bombas de inflar y soportes plásticos de copitos de algodón. Importante, no quiere decir que los establecimientos que hoy ya compraron un stock que les da para uno, dos, máximo tres meses más no lo puedan usar. Por eso también es que la ley da esta gradualidad. Desde FENALCO apoya las medidas que van en contribución a la mejora del medio ambiente. Sin embargo, si hay una preocupación latente por la afectación económica que puedan tener muchos empresarios en la región. Yo sí creo que nosotros como FENALCO responsablemente tenemos que acompañar, apoyar y hacer campañas pedagógicas para que esta transición sea de manera responsable y ver también cómo apoyamos a esos industriales para que en el mediano y largo plazo no desaparezcan. Si bien para los empresarios del plástico hoy el panorama es incierto, aseguran que ya comenzaron a buscar alternativas, sin embargo, más costosas en el mercado. De verdad son parte muy buena porque ayuda con el medio ambiente. Eso sí va a encarecer el producto, va a encarecer mucho lo de los... yo creo que las comidas rápidas, las entregas de domicilio, porque todo obviamente sube de precio totalmente. En las calles el caleño ve con buenos ojos la medida, muchos ya adaptados a usar bolsas reutilizables. Pues yo pienso que nosotros debemos, como seres humanos, tratar de proteger el medio ambiente y es una medida que dentro de lo posible no utilizarlas es una buena opción. Es mejor que hagan eso, sí señor, porque así tenemos más conciencia para nuestros nietos, para nuestra familia y los niños que vienen atrás. El no cumplimiento de la medida puede generar multas de 100 hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy el material de una bodega de reciclaje en Siloé quedó totalmente anegado debido a las lluvias. El sitio se quemó hace dos años y sigue en las mismas condiciones. El 4 de septiembre del 2022, un incendio destruyó esta bodega de reciclaje donde elaboran 220 personas. El techo fue el más afectado. La situación en nada ha cambiado y el producto de reciclaje está hoy al aire libre. Solamente vienen y miran, pero prácticamente como ustedes pueden observar seguimos en las mismas. Dicen que nos van a solucionar, vino la gente de bienes y servicios, vino la gente de desarrollo económico, vino hasta la misma alcaldía. Ahorita que ha hecho esta administración no se ha resuelto nada prácticamente, seguimos en la misma situación. Todo lo que se recoge en las calles queda aquí en medio del agua como sucedió hoy. Todo el papel prácticamente quedó inservible. Pues hay que esperarse y usted sabe que si uno sale por la mañana o por la tarde quiere llegar a tener plática para su comida y algo, llega uno acá mojándose, el cartón se le moja, el archivo se moja. Esta cooperativa beneficia a por lo menos 500 personas, entre ellos habitantes de calle. En otros temas, la cooperativa Comeba decidió dejar para la posteridad de recuerdos del año 2024. En una caja fuerte fueron guardados elementos de uso cotidiano y también tecnológicos que serán abiertos dentro de 40 años. Miguel Ángel Palta tiene todos los detalles. Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me encuentro aquí en el Centro de Pensamiento de Comeba. Esto es La Pazóncho con 56. Me encuentro con Alfredo Arano, el presidente ejecutivo de Comeba, y nos cuenta del propósito de esta cápsula de 40 años. 90 minutos ya metió ahí un chaleco y metió un logo y un micrófono. En 40 años, 2064 se abre. ¿Cuál es el propósito de esta cápsula? Bueno, pues yo, dentro del marco de la celebración de los 60 años, se nos ocurrió esta idea de cerrar una cápsula del día de hoy para que, cuando cumplamos 100 años, quienes estén en ese momento sepan cómo era nuestra vida, cómo trabajábamos, cuáles eran nuestros sueños y cuál es esa gran expectativa y esperanza que tenemos de que esta cooperativa que le hace tanto bien al país siga proyectando bienestar, servicios, soluciones a los profesionales, a sus familias y a la sociedad colombiana. Hay que decir que algunos medios de comunicación, gracias, doctor Arano, hay que decir que algunos colegas medios de comunicación también metieron en esa cápsula algunos medios tecnológicos, memorias, sus logos, las camisetas de la Selección Colombia que en 40 años estaremos de alguna manera abriendo o quienes estén vivos en ese tiempo de entre 40 años pues abrirán esta cápsula y mirarán el desarrollo del mundo en el 2024. Muy buenas tardes. Miguel, gracias. Por otra parte, la clínica Medco trae un nuevo tratamiento para la oxigenación medicinal a través de presiones atmosféricas elevadas, tratando a diferentes pacientes dependiendo de su enfermedad y diagnóstico. La clínica Medco ofrece un tratamiento especial que consiste en suministrar oxígeno medicinal a presiones atmosféricas elevadas y en condiciones de presión controlada para tratar a los pacientes dependiendo de su enfermedad y diagnóstico. Está indicado en pacientes con infecciones, anemia, quemaduras o heridas. Las heridas pueden ser ocasionadas por accidentes, por úlceras o también heridas por cirugía. En cualquier tipo de cirugía se van a ver beneficiados los pacientes. La cámara hiperbárica es un dispositivo médico en el cual se aumenta la presión de oxígeno que va a inhalar el paciente y esto hace que difunda mayor cantidad de aire a todos los tejidos del cuerpo. También es utilizado en pacientes deportistas de alto rendimiento o pacientes que entrenan de forma significativa ya que la cámara hiperbárica puede favorecer al aumento de la energía muscular, al aumento de la recuperación más rápida de la fibra muscular. Es apto para pacientes con anemia, infecciones, quemaduras. Es muy usado también en cualquier tipo de cirugías, especialmente en cirugía plástica. Y mañana sábado la Universidad Autónoma de Occidente mostrará las diversas alternativas y opciones educativas para que los jóvenes tengan la oportunidad de convertirse en profesionales. Acceder a la educación superior es un sueño tanto para los jóvenes como para sus padres. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones es cómo financiar esos estudios. Por esta razón, la Universidad Autónoma de Occidente ha creado Financia Wow, una iniciativa diseñada para facilitar el acceso a la educación superior de todos los jóvenes de Cali y el suroccidente colombiano. Los beneficios de existir el día sábado acá a la universidad en nuestro evento de Financia Wow son conocer becas que van desde el 20 hasta el 80% de descuento. También conocer las diferentes líneas de métodos de financiación como a corto y mediano plazo del ICTEX y corto y largo plazo con la Universidad Autónoma de Occidente. El evento contará con expertos en financiación quienes responderán preguntas y guiarán a las familias para que puedan elegir la mejor opción que se ajuste a sus necesidades. La cita es el próximo sábado 6 de julio de 8 a 11 y media de la mañana en la Universidad Autónoma de Occidente. En Megaprima Superinter este sábado 6 de julio aprovecha la madrugadora con ofertas exclusivas desde las 6 a.m. hasta las 11.59 a.m. Ven el sábado 6 de julio de 8 a.m. a 12 del mediodía a la Universidad Autónoma de Occidente. Encontrarás asesorías personalizadas, becas, modalidades de financiación y todas las opciones financieras para acceder a una formación integral. Inscripciones en www.wao.edu.com o contáctanos al 602-318-8000 extensión 111-90. Conoce Diana Pulgarín Dental Group. Somos especialistas en diseños de sonrisa. Agenda una valoración gratuita escribiendo el número que está en pantalla. Valoración gratuita escribiendo el número Esa forma traspase de vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entero y donde el éxito empiece a ser de que inicias tu aventura. Mereces memorables sean lo más Autenticidad que tiene ese nivel es tan guau tan guau como vos. Universidad Autónoma de Occidente 50 años. Colombia se ven y fuerzan militares de nuevos hombres y protección a la vida de su Plan 16.000 en áreas críticas como Oliva, Tumbo, Arauca, Sur de Bolívar. El número de soldados aumentó el año y se incrementará en 2025. Solina Profesionales Infantes de Marina Promitar protege en cada rincón del país en un compromiso inquebrantable con la Segunda Ministerio de Defensa Nacional trabajando por la protección y seguridad de todos. Comisión de Regulación sur de la Universidad www.EROUAS.COM Roy princola тому Ook Prepárate en Formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES Escríbenos al 305-57-0054 ¡Formarte! Bienvenidos a la información deportiva Esta tarde la selección Colombia atiende la rueda de prensa oficial en Copa América Y quedará lista para enfrentar mañana a Panamá Con más detalles vamos a Phoenix donde está Julián Collazos Con toda la información de la tricolor nacional Buenas tardes Julián Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Son exactamente la... Prepárate en Formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES Escríbenos al 305-57-0054 ¡Formarte! Bienvenidos a la información deportiva Esta tarde la selección Colombia atiende la rueda de prensa oficial en Copa América Y quedará lista para enfrentar mañana a Panamá Con más detalles vamos a Phoenix donde está Julián Collazos Con toda la información de la tricolor nacional Buenas tardes Julián Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Son exactamente las 11.15 minutos aquí en Glendal, en Phoenix, Arizona En Donción Colombia, usted muy bien lo decía 5 de la tarde hora local, 7 de la noche hora de Colombia Atenderá la prensa oficial Lo cierto es que están concentrados para vencer a Panamá El rival aparentemente más fácil de los que se clasificaron a estos cuartos de final Una tarea tiene Colombia obligatoria Que avanzar para instalarse en Charlotte Y esperar a Uruguay o Brasil Que disputarán su juego en Las Vegas Sobre las 8 de la noche este sábado Las voces de los protagonistas con el patrocinio de Agromercado en la Montaña En la Montaña Agromercados Los miércoles son del 10% de descuento en res y pollo Y 20% de descuento en pescado Te esperamos El encuentro de este sábado en el State Farm Stadium Será el primero de Colombia y Panamá por Copa América Un rival al que miran con respeto Es rival duro Aquí todos los equipos que pasaron a siguiente ronda, a siguiente fase Son duros Y en esta Copa un partido te puede costar Los jugadores de la selección esperan nuevamente El masivo acompañamiento de los colombianos en las tribunas Que los hace sentir como en casa Entre ellos Jefferson Lerma Quien estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas Desde hace mucho tiempo Los colombianos acompañándonos En cualquier parte del mundo Y eso nos llena de alegría De motivación Y nos sentimos locales Colombia de no caer derrotada Alcanzará el récord de 27 partidos Sin perder que tenía el equipo de Francisco Maturana De avanzar a la semifinal El duelo será el próximo miércoles 10 de julio En Charlotte, Carolina del Norte En el estadio Bank of America Será a las 3 de la tarde Hora local Aquí en Glenda Al 5 de la tarde Sábado en Colombia Panamá Que dio la sorpresa Eliminando al local Estados Unidos Y que se instaló por primera vez En unos cuartos de final de Copa América Aquí les presento Llega el equipo centroamericano La selección canalera Basa su fútbol En la fortaleza física De sus jugadores Por su talla En promedio Un metro con 80 de estatura Y llega ubicada En el puesto 43 Del ranking mundial de la FIFA Al juego ante Colombia El ser no favorito Merita mucho Porque sabemos que No tenemos esa presión Y a la hora del partido Nos soltamos más Y nos da más fluimiento del partido Desde el 2020 Panamá es dirigida Por el técnico Thomas Christensen Quien por primera vez Lleva a los canaleros A estar entre las mejores 8 selecciones En su segunda participación En la Copa América Que Panamá tiene con qué Lo hemos demostrado Lo demostramos El segundo tiempo Con Uruguay Y no lo vamos a creer Que podemos hacer buen partido Las figuras de Panamá Son a de Alberto Carrasquilla Volante del Houston Dynamo De 25 años Quien no juega Ante Colombia Por suspensión Michael Murillo Defensa del Marsella De Francia De 28 años Y José Córdoba Defensa recién llegado Al Norwich City De Inglaterra Y Colombia Tiene 26 partidos Sin perder Y está uno de igualar El récord Que tiene Francisco Maturana Entre el 92 y el 94 Harold Lozano Es un referente ¿Qué hablamos con Lozano? Julián Mire La situación que vive Colombia El buen momento Que está atravesando Y la posibilidad Nuevamente Una semifinal Obligación para Colombia Avanzar En esta América Y no hacer el papelón Como casi lo hace Argentina Ayer frente a Ecuador Entre 1992 y 94 Harold Lozano Integró la tricolor nacional Que alcanzó Las 27 fechas de invicta Con Pacho Maturana Solamente queríamos Ir, jugar Divertirnos Que en esa época Nosotros lo solíamos hacer Pero bueno Mira quien nos quitó El récord Bolivia Harold Lozano Elogia la personalidad Actitud Y juego Que tiene la selección Favorita En la Copa América Ante Panamá Tenemos que ganar Con un resultado Importante Y todo eso Y estoy seguro Que los otros rivales Tanto los que faltan Porque se muestren Con Colombia Lo van a tener Un respeto Para Harold Lozano La madurez Del combinado nacional Será fundamental Para manejar El favoritismo Ante Panamá Una selección Que tiene los pies En la tierra Un equipo Que tiene carácter Y lo está demostrando Partido a partido Como lo dice El técnico Lorenzo Paso a paso Harold Lozano Quien jugó Los mundiales De USA 94 Y Francia 98 Y cuatro Copas América Apoyará mañana La tricolor 11.20 de la mañana En Glenda Al 40 grados centígrados Y hablamos Con los colombianos Allá en Cali Esto es lo que piensan De la tricolor Y de las posibilidades Que tienen A la semifinal De la Copa América De Estados Unidos El partido De Colombia Mañana Mañana Ganamos 2-1 Le colocó A ese partido Colombia va a ganar 3-0 Lucho James Y Córdoba 1-0 Ganando Colombia Nuestra selección Pues Colombia Está para buen propósito Está bien Está jugando bien Y pues tenemos Mucha expectativa Que gane la copa Tengo mucha fe A la selección Está en su mejor momento Me parece que el técnico Está haciendo lo que mejor Puede con la selección El partido de mañana Va a ser un partido Muy complicado En vista de que Un rival que viene En alza Como lo es La selección de Panamá Colombia tiene que salir A demostrar De igual forma El buen partido Que hizo con la selección De Brasil Es el primer clasificado A semifinales Lo hizo en Houston A través de la tanda De penales Don Lionel Messi Pero el Dibu Martínez Fue el salvador De la albicele Sigue en el camino De defender el título Con esto nos despedimos Desde Estados Unidos Pero seguimos En la misión central Con más deportes Y Carlos Plaza Más allá De que el equipo rival Te someta Porque la verdad Que en un momento Ellos Lo sometieron Hicieron un juego Directo Y bueno El equipo siempre reacciona Más allá De poder jugar Bien o mal El fútbol Al final Es esto Y el que entra Entra Enchufado Con todas las ganas De querer hacerlo bien En los penales Creo que el equipo Siente una confianza Ciega en su arquero Y es fundamental Aún fallando Leo Creo que el equipo Sabía que Que iba a suceder Algo positivo Y negativo Lo tengo que ver bien El partido Tengo un montón De cosas en la cabeza Siempre hay cosas Para mejorar Seguro Sin duda Que hay cosas Para mejorar Pero lo analizaré mejor Muchas gracias A Julián Y cambiamos de tema En la liga femenina Deportivo Cali Venció al América En el clásico Y este domingo En la última fecha Del cuadrangular B Se conocerá El finalista Los goles De la victoria azucarera Fueron de Kelly Caicedo Al minuto 86 Y de Michelle Daniela Vásquez En el minuto 89 Triunfo Que las dejó Con opción De llegar A su tercera final En la liga femenina Pero fue un partido Que se trabajó Desde antes Que mis compañeras La guerrearon Hasta lo último Este clásico Gracias a Dios Con victoria Sabemos que Falta un paso Falta un escalón Por cumplir Entonces vamos Conscientes Vamos con toda la fortaleza Para el próximo partido Faltando una fecha Faltando una fecha En el cuadrangular B Se presenta triple empate Las americanas Por el punto invisible Son primeras Con nueve unidades Segunda Las verdiblancas Y tercera Las embajadoras También con nueve puntos Pero este es el fútbol Para eso nos preparamos Para el error Para levantarnos Y lo que te dijo Ya esto pasó Estamos pensando Ya en domingo Estamos tranquilas Porque sabemos Que hemos hecho Un buen trabajo Y concentrada En lo que viene En la última fecha Del cuadrangular B De la liga femenina América recibirá Millonarios en Palmira Y Llaneros Fútbol Club Será local Ante el Deportivo Cali Y cerramos deportes Con una buena noticia El Vallecaucano Jean Paul Lietti De 12 años Es nuestro nuevo campeón Mundial Junior De Formula Kite En la categoría sub 15 Logró el primer lugar En el mundial Que tuvo como sede La localidad De Giseria En Italia Donde participaron Los mejores Bellistas juveniles Del mundo Felicitaciones A nuestro campeón Nacido en el Darien Así Cerramos deportes Invertir en ti Es potencializar Tus habilidades Te invitamos A que sigas Construyendo Tu camino profesional De la mano De la UAU Nuestra oferta De micromáster Diplomados Cursos y seminarios Se renuevan mes a mes Para que seas actualizado A las nuevas tendencias Descubre Que la educación Continua Es clave Para destacarse En un mundo competitivo Y nuestros programas Se acuerdan A tus necesidades Y objetivos Para más información Ingresa a nuestra página web www.uao.edu.co O comunícate al WhatsApp 318-732-2271 Ingeniería es en la UAU Construye un mundo sostenible A través de las energías renovables Estudia Ingeniería Eléctrica En la UAU Narrativas y entretenimiento digital De la UAU Una novedosa carrera Que reúne La comunicación El diseño El lenguaje Y el marketing Para dominar el poder De las historias Y entretener Con contenido de valor Conoce más En www.uao.edu.co Institución sujeta Inspección y vigilancia Por el Ministerio De Educación Nacional Sé el cambio Que quieres ver En el mundo Transformando el cuidado De las distintas Especies animales Estudia Medicina Fundación Universitaria San Martín Sede Cali Visítanos www.sanmartin.edu.co ¡Suscríbete al canal! Hoy es viernes Hoy es viernes Y les traemos Las noticias Del entretenimiento Y la cultura En 90 Te lo cuenta Este viernes 12 de julio Se vivirá El gran concierto De José Bello Artista Que ha hecho historia Con una decena De álbumes Cali recibe Este viernes 12 de julio Al magnate De la salsa José Bello El artista Dominicano Quien celebra 50 años De vida artística Y ha dejado huella A nivel mundial La invitación Es a disfrutar De un gran concierto De clásicos De la salsa El próximo viernes 12 de julio Durante su concierto En una de las discotecas Más prestigiosas De cali interpretará Una selección De sus grandes éxitos Que han marcado La historia De la música latina Todo mi repertorio Y tema que ya Pues muchos de ellos Ya son clásicos Guerrera Ramona Nací para guarachar Ven a mí Los asistentes Podrán disfrutar De una noche Llena de emociones Y alegría Reviviendo momentos Inolvidables A través de la música Luli Pampin Está lista Para conquistar Los corazones De los más pequeños En cuatro únicos Y emocionantes shows En Colombia Uno de ellos Será aquí en Cali L.I. Luli Pampin Lucía Pérez Más conocida Como Luli Pampin Es una artista española Que con amor Y creatividad Hace sonreír A los más pequeños Su amor por la danza La llevó a explorar Oportunidades En el mundo infantil Gracias a su radio Mágica Y el amor de los niños Logra cumplir Su sueño De cantar y bailar Hola pequeños Soy Luli Pampin Bienvenidos a mi canal Luli tiene cerca De ocho álbumes Entre ellos Bienvenidos Con el que se presentará Junto a su banda Este sábado 6 de julio En Cali Guau Y los esperamos Con el show Bienvenidos Para disfrutar En familia El pasar momento Inolvidable El evento Se llevará a cabo En el teatro Jorge Isaac E incluirá Muchas de las canciones Favoritas De sus seguidores Como Lávate las manos Y los cinco sentidos El show promete Sumergir a los asistentes En un mundo lleno De magia Y esperamos Los castings Para escoger Las mejores modelos Para la pasarela Del próximo festival De música Del pacífico Petronio Álvarez El festival De música Del pacífico Petronio Álvarez Es una fiesta Anual Que muestra Al mundo La cultura Afrodescendiente Del país El 27 de junio Se realizó El primer casting Para elegir A los modelos De las pasarelas Del octavo festival Queremos rescatar Toda esa alegría Todo ese color Todo ese entusiasmo Que tiene nuestro pacífico Y que a través De los colores A través de las texturas A través de todas Estas figuras Increíbles Que tienen nuestros diseñadores Queremos mostrarle al país Que el pacífico vive Diversas agencias De modelos Hicieron parte De esta gran pasarela Que fue juzgada Y evaluada Por grandes talentos Como Luisa María López Mis Buenaventura 2024 Buscamos la verdad Poder resaltar Un poquito Como la belleza De cada cultura Hoy 5 de julio Se realizará El segundo casting En donde podrán participar Modelos independientes Que deseen hacer parte Del gran festival Petronio Álvarez Y representar Nuestra cultura Del pacífico colombiano Vengo representando El tallaje curvy La mujer grande Y la mujer real Y como siempre Para este fin de semana Le traemos una serie De eventos Para que se programe Cali se viste De folclor Y ancestralidad Este fin de semana Con el festival nacional E internacional Mercedes Montaño En el teatro Al aire libre Los Cristales Este viernes La Casa Latina Abre su ciclo De videoaudiciones Con el decimotercer Junte de periodistas Y comunicadores melómanos Esta vez Con un tributo A Héctor Lavó Willing Colón Y Rubén Blades Desde las 8 de la noche Para los apasionados Del bolero Y el romanticismo Hoy viernes 5 de julio Llega el festival nacional De los mejores tríos Desde las 7 de la noche En el teatro municipal Enrique Buenaventura Este domingo 7 de julio Podrá disfrutar De la feria de arte Y emprendimiento local En el espacio 1060 Y espérenos cada jueves Y viernes Para las noticias Del entretenimiento Y la cultura En 90 Te lo cuenta Nos vemos la próxima semana Gracias Laura Y hasta aquí Nuestra edición central De 90 minutos Siga la ampliación De estas y nuevas noticias En www.90minutos.com Y en nuestras redes sociales Feliz fin de semana ¡Gracias!